Tiene piedras en las manos Sin parar, ¿no? No tiene... No tiene forma de ir despacio Ya está, mira, hasta en la foto oficial sale con marcas de sus batallas No conoce la paz este hombre Este tío coge a los más grandes de tu gimnasio Y los pone a dormir, los pone... A ir al psicólogo, a reformularse su vida El ángel de la muerte entra, el público está citado por ver qué va a haber Y veremos si Kevin puede conseguir romper la banca Asaltar las casas de apuestas y hacerse con la victoria El ángel de la muerte como mote, ¿qué nota le pones? Dale un al 10 No lo sé, pero a mí me deja tiritando, me deja temblando Como decimos, Kevin Yates todavía tiene que decir algo Todas las peleas de MMA son espectaculares por eso Porque cualquier cosa puede cambiar Imagínate que consigue llevárselo al suelo y Nair ahí tiene menos recursos Damas y caballeros, no parpadeen porque si parpadeen se lo pierdan Nair va hacia adentro, tira ese low kick Lo contesta el brasileño Nair busca... Cuidado la primera mano, cuidado la segunda y la tercera Lo quiere acabar rápido Madre mía la cuarta... Sigue conectando, se toma en poca distancia Tiraba el overhand por encima Y la mano y otra vez, ya ha salido el bucal por ahí Le arranca el bucal y dice que se lo ponga que no quiero pagar un dentista nuevo Ha habido unas manos por ahí de arrancar cabezas, ¿eh, Gonzalo? Arranca cabezas, es una apisonadora No baja el pie del acelerador No tiene un ritmo lento Solo va hacia adelante, solo destruye Por eso es el ángel de la muerte Y otra vez caza Y sigue cazando Y sigue conectando ¡Y qué guillagal está!